Mira que se va el sabor Con la nueva luna ¡Oh no! ¡Ahí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! Baila San Nicolás, Rosario Y todos al café No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero desearte más Ya no quiero ni besarte Si tú veniste en tus besos ¿A quién mejor te pago? No te importó mi cariño Ni mi juramento de amor ¡Oye, que es ahorro! ¡Con la nueva nula! ¡Con cariño para Pablo y Adrián! ¡Ahí! Te quiero tal y como eres Con todos tus defectos Con todas esas dudas sobre mí Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como el niño que hay en mí Te quiero tanto Que solo entre tus brazos soy capaz De sentir amor Hay solo una razón Te quiero y es todo lo que puedo comprender Te quiero tanto Te busco la penumbra triste y gris de mi habitación Y sueño con tener tu corazón Románticos y con sabor Románticos y con sabor ¡Qué sentimiento todote! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.